Repite estas palabras sabias que dijiste, cual es el personaje que tu admiras que desde la nada te hace una pita con un tollo de canción que salga? Con una porquería de ideas que tu le traigas, una mal cantado para que todo. Señora mire, estamos aquí conversando y yo fui corriendo a buscar la cámara para tener esta exclusiva de éxtasis de A&X. Pero enfócame a mi tambien, estamos aquí exclusiva de éxtasis de A&X que va a decir algo muy importante para todos ustedes. Díganme. No, porque, oye, yo lo que estaba hablando era sobre la, la, sobre las personas. No me surgió la idea de la canción del vaivén, que lo primero no estaba bien en su... En su punto. Exacto. Y yo no sabía como entrarle. No sabía como entrarle a la pista. No, porque la única persona que yo admiro completamente, que es de... Que tu le puedes traer un disparate. Un disparate. Si, un disparate, que... Un disparate de que tu lo oyes. Un disparate como de quien, como de quien? ¿Quieren que venga? Disparate de la calle. ¿Quiere comenzar a decir nombre? Disparate de gente. Como que... Dime... Dime... Dime desafinado. Dime un disparate que le hayan traído a ustedes que el cover le ha convertido en que suene bien. Muchísimas. No, pues dime uno. Menciona uno, uno, uno. No, no, no. En verdad... No, no, no. No era un disparate. No. La canción del vaivén, por ejemplo, no es un disparate. Era una idea bien. Pero, un ejemplo. Ese me recuerda también como a cumbia lea por ahí. Ah, cumbia... ¡Ay! 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 ¡Lo dijo esta sí! ¡Lo dijo! ¡Esta sí! Oye, el punto es que te trae una disparate y desgraciado le hace una pita. ¿Sabes? Bacana, porque uno no hace disparate tampoco. Eh, eh. ¿Tú me entiendes? Qué humilde el niño. Claro. Por supuesto. No, Miley, no. Eh... Sincero. Exacto. El punto es... Después que le grabaron el coro bacano, y fueron para el estudio, ¿tú me entiendes? O sea, ahí le metieron los acordeones, y los flautas, y tal, la mierda bacana. Pero que ya eso surgía naturalmente, ¿tú me entiendes? Porque eso es lo que pasa con la cepita. Que la vaina sale... Así. Con violín. Los flautas más件事情 del formato. Yo quiero que mi modelo de wordt spectrum, me voy a bailar..